Bueno, mientras se van acumulando, ya empezó la venta de congelitos para el gran sorteo, ya empezó, ok, está todo bárbaro en la transmisión en vivo, trabajo de producción de Charly Rosso, Nación Chabanacera, presente, dice, una producción de Charly Rosso que está en todas las redes sociales en este momento que salimos en vivo, y nuestro amigo no pudo estar porque se vivó y que mandó saludos, se estuvo presente, le mandamos un abrazo, un cariño, no pudo estar hoy, pero seguro que va a venir en cualquier momento, porque la Casa Paraguaya me parece que va a seguir con esto, ¿no? Y yo creo que va a haber una segunda noche, Chababecera, ¡plausos! Las entradas se agotaron, entonces sí se planea una segunda noche, de gracia en la show de MG Producciones que se viene, lo más hermoso de Chabamé, y aquí estamos en el escenario preparando todo, por supuesto que tiene que salir bien, el sonido se tiene que disfrutar, se tiene que bailar, la pinta se tiene que llenar ahora en este momento de amigos chababeseros, y si le quieren pegar los apucay, también es válido, también se puede pegar los apucay, también se puede zapatear, salgan a bailar ahora en este momento, a disfrutar en nuestra querida música del litoral. Y en este momento me enorgullece muchísimo presentarlo a un amigo de toda la vida, de muchas bandanzas, también chababeseras, de tantos escenarios, pero muchos escenarios compartidos. Un gran, gran músico, no solamente porque toca muy bien el bandoneo, sino que tiene un corazón muy particular, buena persona, y eso se siente, se transmite, y eso vale muchísimo, lleva la sangre, y la sangre, la sangre lo lleva incorporado al Chabamé, lleva su cultura adelante y hace frente, lo difunde, lo saca adelante, sin más destacar en este momento y en esta noche que trajo la remera roja, de un gran músico particular haciendo homenaje al señor Tarragor Ross, no sé si lo ubican un poquito, a uno de los padres del Chabamé, haciendo homenaje el amigo presente aquí con todos ustedes. Y lo recibimos como se merece, con un aplauso, porque si tengo que seguir hablando voy a destacar muchísimo de esta gran, gran persona. El aplauso para recibirlo, Luis Cardoso y su grupo, Murugullar. El aplauso para recibirlo, Luis Cardoso y su grupo, Murugullar. El aplauso para recibirlo, Luis Cardoso y su grupo, Murugullar. ¡Gracias! 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 Si se llaman fritos, no te harán llamar A la verdad, o bien llamar Si se llaman fritos, no te harán llamar A la verdad, o bien 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 llamar ¡Gracias! Muchas gracias, gracias, gracias por el baile. Bueno, vamos despidiéndonos esta noche tan hermosa de ustedes, tan cálidos para acompañarnos. Somos Luis Cardoso Grupo y le dejamos nuestro corazón en nuestras últimas canciones. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa velada. ¡Gracias! 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 que le pedimos uno más por favor porque si nos va no, otro aplauso, aplauso, uno más Luis Cardoso, Pandoñón destacándose como lo hace siempre este gran amigo querido excelente excelente continuamos con uno más Montellito bueno, muchas gracias por seguir acompañándonos nos vamos a despedir ahora si con un tema del gran capogroso Don Tele, muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Sí, merecido el aplauso, merecido ese aplauso para Luis Cardoso. Y antes de retirarse a Luis Cardoso y su conjunto que se hicieron presentes en un famoso escenario, vamos a llamar muy especialmente a los organizadores de esta noche porque hay una distinción para los amigos artistas que suben al escenario y en esta noche muy particular se les va a hacer un presente, una distinción que sale desde lo más profundo del corazón y se lo merece. Y todos los conjuntos que van a estar esta noche se merecen ser reconocidos. Así que le vamos a brindar el aplauso mientras llamamos a Miguel y a Teresita para que se acerquen a entregarle este presente a Luis Cardoso. ¡Gracias! 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 Y se le hace una entrega en la distinción al certificado que dice Asociación Civil Casa Paraguaya de Buenos Aires, certificado de distribución otorgado a Luis Cardoso y su conjunto por su contribución permanente para la dilución de nuestra cultura chamavecera. Tiene la fecha de Argentina, 29 de octubre del año 2022, la firma del presidente de la Casa Paraguaya, Ángel Aquino. El aplauso y le va a ser el presente en la distinción. Bueno, simplemente, Luis Cardoso es un gran músico que nos conocemos hace casi 20 años, hemos tocado juntos, hemos recorrido muchísimos escenarios, hemos grabado. Realmente tengo los mejores recuerdos de mi paso por el Grupo Murugullana que era entonces. Y como siempre, un gran baluarte de nuestra música, un gran exponente, defensor de nuestro género chamamé. ¡Muchísimas gracias a Luis Cardoso Grupo! ¡Un fuerte, fuerte aplauso! Ya que estamos hablando de distinciones, también le quiero hacer llegar mi agradecimiento a este grupo maravilloso. Gracias por traer el chamamé aquí en la Casa Paraguaya de Buenos Aires. Gracias por deleitarnos. Gracias por traer la hermandad aquí en la Casa Paraguaya de Buenos Aires.